En el fondo del salón se esconde una canción escrita años atrás por un gran soñador La locura le llevó a querer conquistar un retrato de mujer que sonríe mientras llora a él Se fue a buscarla, ¿dónde está su amor? La vio de espaldas, revaló Y mirándola a caer, comenzó a murmurar Trases cortas, sin sentido, el fin de su tranquilidad Y ahora le llaman el loco y se ríen de él Porque vive acompañado de un retrato en la pared Estás gritando, no es verdad, oh no Siguió negando, por su amor Lloró y dijeron, ir a buscarle Y él respondió, respondió No, 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 santo Dios Ahora déjate Ahora déjate Está cantando su canción Y dijeron, ir a buscarle Y dijeron, ir a buscarle Y él respondió, o no, no, santo Dios Ahora déjate Ahora déjate Está cantando su canción Su canción Buscándote Mirándote Mirándote Criéndote Criéndote Mimándote Mimándote Hablándote Gracias por ver el video Gracias por ver el video